Soy su profesor, le ofrecí acompañarla al subte para que no camine sola de noche. Sabe que podría acosarla. La miro fijamente porque puedo hacer lo que quiera. Si no le gusta, no me importa. Le saco fotos sin que se dé cuenta. Después se las mando para que sepa que la observo. La perseguí como 10 cuadras. Me acerqué y le dije al oído que la chupaba toda. Entró a trabajar a mi restaurante una pibita de 18 años. Todas las noches la invito a salir. Ella sutilmente me dice que no. En un momento me dijo que tiene novio y leche. Entrevisté a una pibita de 18 para trabajar en el club. Le dije que se saque la ropa y se ponga una camisa. Después la mandé a limpiar los baños. Tengo una amistad con una mujer bastante menor que yo. Nunca le hice ningún comentario desubicado, pero cada vez que nos vemos a solas, ella sabe que podría acosarla. Si veo a una piba en bombacha, podría violarla por estar semidesnuda. Si veo a una piba con el novio, me rescato. Si va sola, le digo que la chupo toda. Le hago jodas a mi compañera de trabajo sobre su cuerpo. Sabe que si se enoja, le voy a decir loca, sensible, problemática. Entro a trabajar en mi comercio una pibita de 19. Yo tengo más de 60 años. Me encanta ver las tanguitas de John May y me la imagino a ella usando una. Cuando viene a trabajar, se lo digo. También le insinúo que me pajeo con ella. Soy el dueño de un colegio. Una maestra se acercó a mi oficina. Le pregunté si quería ser madre, porque ya tiene más de 30. Me dijo que no, pero yo igual le dije que si su novio no puede, yo le hago un hijo. Gracias por ver el video.